Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Quienes se conectan a esta hora, padres, abuelos, cuidadores, maestros, tíos, padrinos y secretarias, que al fin y al cabo en nuestro entorno protector, pues todos son secretarios de todos cuando de crianza y educación se trata. Feliz Día de la Secretaria para las verdaderas secretarias, para las asistentes de las mamás, asistentes de los papás, para todos los que colaboran en esta labor de seguir tejiendo hogares como lo hacemos en Paso a Paso. Moni, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo van? Feliz Viernes es redundante. Entonces, feliz Viernes. Odia a la Secretaria. Aquí estamos nuevamente juntos para acompañarnos aquí a dar otro de esos pasitos. Hoy con un tema tan interesante como curioso. Pero está lista completamente. No, no estoy lista. Prepara el mente, prepare la mente, prepare el cuerpo, prepare el entorno, el ambiente y repita conmigo. A ver. El cielo está psiconeuroinmunoendocrinado. El cielo está psiconeuroinmunoendocrinado. ¿Quién los psiconeuroinmunoendocrinará? ¿Quién los psiconeuroinmunoendocrinará? Aquel que los psiconeuroinmunoendocrine. Aquel que los psiconeuroinmunoendocrine. ¿Buen psiconeuroinmunoendocrinador será? ¿Buen psiconeuroinmunoendocrinolador será? Casi, 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 casi. Deberíamos darle un premio al que ya me ha repetido de trabalenguas. Va para eso, pues. Va para al menos al que lo intente. Al que lo intente. Al que lo intente le vamos a dar un premio. Y tenemos premios para dar hoy. Así que muy atentos, lo vamos a anunciar de una vez. Ya dimos una pista de lo que va a ser nuestro tema, pero a propósito del 27 de abril, que es el día de mañana, sábado, que es el Día Internacional del Niño, tenemos dos invitaciones. O una invitación, dos boletas, pases dobles para una invitación y es a ver La Bella y la Bestia. No es para ir a ver a Mónica y a Leo, no. Es para ir a ver La Bella y la Bestia, de verdad, el espectáculo en el Teatro de la Universidad de Medellín. El próximo domingo, 28 de abril, a las 3 de la tarde. Boletas, dos. Una para niño o niña, otra para papá, mamá o acompañante adulto. Entonces, vamos a entregar dos. Entre las personas que nos llamen hoy a paso a paso, dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. A partir de este momento, las que nos llamen durante el programa, quedarán inscritas y participarán por la entrega de estos dos pases dobles para la función de La Bella y la Bestia, el espectáculo en el Teatro Universidad de Medellín. Eso se ve muy chévere. Por lo que he visto en los cortos, Leo, que es el experto acá en las tablas, nos ha dado cuenta, el carpintero de este programa, ha dado cuenta del gran montaje que supone un musical como este, que además trae un tema absolutamente allegado a los niños, a la niñez, que es esta historia clásica, cuento de Disney, que definitivamente los atrapa siempre que se sientan entre un libro que narra la historia. Y todos hemos hecho fuerza antes de que caiga el último pétalo para que lo besé. Sí. Entonces, pues vale la pena ir a verlo. Es un muy buen regalo. Y lo tenemos a quien llame hoy e intente el trabalenguas que ha propuesto Leo, porque ese es nuestro tema de hoy. Psico-neuro-inmuno-endocrinología. Bien. Bien. Y lo hemos... Primera escrita para la boleta. Lo hemos... Hemos hecho la traducción mejor a integración mente, cuerpo y medio ambiente, que sigue estando cero claro, pero es un tema supremamente interesante y, diría yo, viene a complementar la ruta emocional de la que hablamos ayer, porque no atravesar por esa ruta tiene unas implicaciones, claro, justamente emocionales en el bienestar y también, sobre todo, lo han descubierto estudios recientes, estudios científicos, además, tienen una implicación fuertísima en la salud, no solo nuestra, sino de nuestros hijos. A veces nos preguntamos mucho, pero ¿por qué se enferman? Si comen bien, si yo le doy los suplementos, si le pongo el saquito, si no lo saco al sereno, si lo mantengo con la cobijita. Y mi hijo vive enfermo. ¿Qué pasa? ¿Será que no le estamos ayudando a gestionar sus emociones de la manera correcta? Y como dicen por ahí, el niño traga, 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 traga y no sabe expresar lo que siente. Y eso aflora, el cuerpo lo manifiesta de alguna manera a través de una gripa, de cualquier otra enfermedad, pues vamos a descubrir hoy este tema bien interesante desde el punto de vista científico. Eso sí, aterrizado a temas de paso a paso, más bien al lenguaje de paso a paso. Tenemos en Colombia todo un tema que se dedica a esto y pues vamos a conocer cuál es la entidad encargada, cuáles son los avances, cómo están trabajando, por ejemplo, para que temas como este, que es el del bienestar, el de la salud emocional, sean tenidos en cuenta por los sistemas de salud y logremos entender cuánto nos ahorraríamos como sociedad, como país, en términos de la prevención a través o por medio de el saber gestionar y cruzar, como hablamos ayer, por esa ruta de las emociones de la manera adecuada. Así es, Moni. El tema queda planteado, la línea queda abierta, 268-6033, y nos conectamos con nuestro video. Yo no sé si esta niña puede hacer el mejor ejemplo de un buen estado de psico-neuro-inmuno. Iniciamos nuestro paso a paso con este video que creo que su protagonista resume muy bien lo que es esa conjugación de mente, cuerpo, ambiente, conciencia, con todo lo que expresa, ¿no? Y más, y gestión de emociones, que es lo que está haciendo ahí, comunicando al mundo entero a través de la palabra su pensar, su sentir y finalmente las decisiones que tenemos que tomar, porque ayer hablábamos cómo esa de transitar o no por la ruta definitivamente termina afectando de manera positiva o negativa nuestra toma de decisiones. Es un tema complejo, un tema que hay que empezar a mirar con lupa, porque de ello depende el gran éxito, tal vez, y éxito no es solamente dinero, fama y poder, sino tiene que ver con un bienestar emocional, con una buena salud mental y física y muchas otras cosas más que queremos garantizarle a nuestros hijos. Sin más preámbulos, pues si Leo y yo dejemos de inventar de este tema, aquí está el experto en Paso a Paso. Le damos la bienvenida al doctor Diego Fernando Hurtado. Doctor Diego, bienvenido a Paso a Paso. Leonardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. A ustedes por venir. ¿Qué es más complicado decir? ¿Si el título o todo esto que usted va a ver? Ojalá quede clara la presentación. El doctor Diego Fernando Hurtado es médico especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, magíster en bioética, coordinador de la especialización en seguridad y salud en el trabajo, asistencia técnica, investigación, innovación y formación en riesgos laborales. Es docente de la División de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psico-Negoinmuno-Endocrinología. ¡Bien! Excelente, muchas gracias. Doctor, gracias por estar acá. Hace un tiempo tocaron las puertas del programa porque definitivamente es un tema de interés. Si bien, y lo hablaremos a lo largo de nuestro contenido, los adultos podemos reeducarnos en este tema, cuesta, pero es posible, lo ideal es que los niños no tengan que reeducarse, sino que ellos vienen con un trabajo muy adelantado en este tema y nosotros nos encargamos como de frenarlos. Entonces, yo creo que el gran mensaje hoy es cómo no intervenir en ese tema para que ellos sigan como vienen de fábrica, perfectamente alineados para gestionar las emociones. Creería yo, pues, sin ser la experta, pero por lo que pude leer, por lo que pude averiguar, por un par de conversaciones que cruzamos antes de darle cabida al tema en Paso a Paso, justamente porque era algo muy elevado que queríamos aterrizar de una manera muy familiar para que todos entendiéramos. Así que gracias por estar con nosotros, por traer estos temas, que yo sé que cuando uno los escucha uno dice, wow, si yo hubiera sabido antes. Entonces, pues, nada, aquí estamos. Yo creo que en principio y en primera instancia para definir ese término que tanto trabajo nos ha costado pronunciar. Muy bien, Mónica, la psiconeuroinmonoendocrinología... Lo dice facilito. Claro, ya después de varios años de masticarlo. La psiconeuro, de alguna manera, es una herramienta científica, ¿cierto?, que salió en respuesta de una situación que se ha venido presentando en la medicina en los últimos años. Es decir, imagínate, Leonardo, imagínate, Mónica, que nosotros hemos crecido desde la infancia y todo nuestro desarrollo. Hemos visto cómo nuestros padres nos han metido de alguna manera en el consenso de la medicina. Entonces, uno se enferma, uno va al médico, a uno le mandan un medicamento y uno resuelve su situación. Pero todos los años de la medicina y de la investigación de alguna manera ha indicado o nos ha llevado a una tendencia y esa que la salud es como... O mejor, la enfermedad es como una respuesta ante las situaciones del ambiente y cuando hay una ruptura en el balance, en el equilibrio, en la situación de salud, se genera un proceso de enfermedad. Voy a hacer aquí un paréntesis, Doc, perdone que lo interrumpa, porque ese tema ha sido muy conocido como por otras áreas, no sé, de la humanidad, de la cienciología, de la ciencia, bueno, del conocimiento, pongámoslo así. Pero que esto lo esté hablando hoy la medicina, pues sí tiene una repercusión tremenda en la sociedad. Claro, Mónica, entonces, así es. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a ver que el proceso salud-enfermedad es un balance, es una balanza muy frágil, lo que se ha venido manejando y ha sido muy valioso y nos ha permitido mejorar nuestras condiciones, de alguna manera estamos viendo de que no está siendo suficiente. Es decir, la medicina, como se está abordando actualmente, tiene todo el contenido científico, pero nos estamos dando cuenta de que quizás no estamos integrando todos los ingredientes. Es decir, usted tiene gripa, pues entonces vaya al médico, el médico le hace un análisis y con base a eso determina unos medicamentos que mejoren la situación. Nos estamos dando cuenta, y lo tuve muy bien, lo decías, Mónica, ahora, porque a pesar de que quizás a nuestros niños los cuidamos, los mantenemos como, lo queremos tener como en una burbuja, que no les ocurra nada a nuestros hijos y sin embargo ellos se nos enferman. Entonces, acá empezamos a entender y muchos investigadores en los últimos años se han dedicado a preguntarse qué está pasando, o sea, por qué el proceso de salud-enfermedad no es como ha venido siendo siempre, sino que se están introduciendo unos elementos nuevos, que es, por ejemplo, la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Entonces, con esto quiero plantear lo siguiente, y la medicina ha sido una herramienta profundamente valiosa para el ser humano, ha permitido unos desarrollos muy importantes, pero la ciencia se está dando cuenta de que hay que ingresar unos nuevos elementos para poder entender la biose, todo el complejo social y el complejo individual que en el que el hombre y los niños y nuestros padres están envueltos, involucrados para poder entender verdaderamente el proceso de salud-enfermedad. Y la psico-neuro-inmuno-endocrinología es una respuesta a eso. Es decir, la psico-neuro-inmuno-endocrinología es una propuesta científica, netamente científica, en donde esos investigadores empezaron a entender que definitivamente la gripa no daba específicamente por un virus, sino que ese virus ingresa al cuerpo, pero en consecuencia de otros aspectos como los sociales, el entorno familiar, los miedos, las emociones, y la alimentación, la educación, todos estos aspectos son también un ingrediente importante para poder generar el proceso de salud-enfermedad. Luis Alirio Calle es uno de los que dice mucho que cuando a uno le da gripa es porque ha callado algo por mucho tiempo, tiene algo que decir. Y entonces el cuerpo, como no lo dice, el cuerpo aflora por algún lado. ¿Hace cuánto tiempo, doctor, se viene hablando de este tema en el mundo y en nuestro país? Veo ya que hay una asociación colombiana dedicada precisamente a este tema. Así es, Leonardo. Imagínate que más o menos los estudios en psico-neuro, o sea, en entender la relación, el engranaje como una situación psicológica o social me afecta los aspectos psico-neuro-inmuno-endocrinológicos vienen estudiándose desde los años 60 y 70. O sea, más o menos por esos años fue en donde se comenzó realmente el estudio de que el proceso de enfermedad no era solamente a consecuencia de un agente específico, un virus, una bacteria, una alteración hepática, sino que es también de la psico-neuro, o sea, de todo el aspecto social, filosófico. Uno mismo se puede estar generando enfermedades si no controla todos estos aspectos en su ser. De la psico-neuro es que le dicen a uno deja de ser neurótico. Tendrá algo que ver. Podría tener mucho que ver. Porque fuera de charla, uno empieza a estar como los cabos y este juego del lenguaje y tiene todo el sentido. Claro, tiene todo el sentido. Entonces, esta psico-neuro trata, quiere, desea introducir todos estos elementos que no han sido incluidos en la medicina tradicional y quiere incluirlos para ver al paciente, ver al niño en un aspecto global. Le voy a hacer la pregunta, yo diría que del programa, porque es lo que nos va a meter de lleno en el tema que nos interesa a Leo, a Mónica como papá y como mamá y a todos los televidentes que se reúnen, incluso a los que no tengan hijos, que nos escriben, yo no tengo hijos, pero no me lo pierdo, bienvenidos, porque este tema, este sí que es para todos. Pero tal vez, eso es lo que dice la ciencia, los científicos, esa es la descripción del término del que hoy hablamos, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Ya lo oído muy bien. Ya la podemos graduar, doctor. Así es, ya quedamos muy bien. ¿Qué nos toca a nosotros, que somos la contraparte? Eso es lo que dice la ciencia, lo que ha investigado, pero ellos no pueden recetar, tal vez, cosas para las emociones. Bueno, uno va donde un psiquiatra y medio le equilibran ahí la cosa, pero las emociones siguen estando ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, como del otro lado, como sociedad, como padres, para que eso no ocurra? O sea, para evitar todas esas molestias que puede causar la no gestión correcta de las emociones. Muy bien, Mónica, así es. Entonces, en ese sentido, comencemos por lo siguiente. Si nosotros entendemos desde la ciencia que el proceso de salud y enfermedad en el individuo es todo un complejo de aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta, uno como sociedad, como padre, debe entender eso. O sea, uno tiene que comenzar a entender que el proceso de salud y enfermedad de mi hijo es consecuencia de una cantidad de aspectos que tienen que ser involucrados o que tienen que ser tenidos en cuenta. En ese sentido, como padre, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación y como Estado de, primero, educar a los hijos en ese sentido. ¿Cierto? Si yo entiendo de que la unión familiar es más importante de lo que la gente cree, que comer en casa y almorzar en familia en el comedor es más importante de lo que la gente cree y, por ejemplo, para ese niño, cuando el padre o el político o la sociedad va entendiendo esos aspectos y los van incluyendo como parte del proceso de salud y enfermedad, pues en ese sentido los padres vamos tomando esas acciones. ¿Cierto? Van tomando las acciones de favorecer esos espacios que son importantes y que nunca han sido tenidos en cuenta. Entonces, el padre dice, no, el niño solamente lo lleva al médico cuando le da gripa. Pero si yo empiezo a comprender estos aspectos que la sociedad, que la familia, que el miedo, que el manejo del dolor, que el manejo del deseo, de todas las emociones, si yo les incorporo, educo a mis hijos en ese conocimiento, ellos empiezan desde pequeños a entender que parte de la vida es precisamente vivir y sufrir la derrota, pero también sufrir el gozo, sufrir la victoria. Sin embargo, estamos como en una época, Mónica, en la que los padres tratan, pues he identificado, yo quizás me pueda equivocar, pero tratan como de educar a los hijos en el triunfo, ¿cierto? Venga, es que usted es para ser excelente, solamente eres un campeón y tienes que ser el mejor y no hay otra manera de hacerlo. Incluso volviéndonos un poco, nos cuesta cuando competimos de manera sana con ellos, pues en algún juego o en alguna carrera por ahí en la calle, nos cuesta ganarles. Claro. Por evitarles un mal rato. Claro, y no queremos que nuestro niño sufra una derrota, sabiendo que es muy importante que sufra la derrota, porque es que eso hace parte de la vida y el niño tiene que entender que debe hacer uso de todas sus condiciones psico-neuro-inmuno-endocrinológicas para poder hacerle frente a esa situación. Entonces aquí quiero hacer como una ruptura y es que el estrés es el gran protagonista. Entonces, en los procesos psico-neuro-inmuno-endocrinológicos, el estrés viene a ser como el papel fundamental frente al cual nos exponemos como resultado de las situaciones que se nos presenten en la vida. Uno podría definir el estrés como eso que se acumula cuando uno se gestiona una emoción, independientemente de cuál emoción sea. Sí. Ahí queda un estrés. Sí, está muy en ese sentido, Mónica. Imagínate que todos estamos expuestos a diferentes factores de riesgo, no solamente al frío, al calor, a la temperatura, a los aspectos públicos, sino que también estamos expuestos a todo tipo de situaciones, por ejemplo, en el trabajo o los niños entre los mismos niños que van jugando y ven en ese niño un factor de riesgo porque le genera un miedo, porque le genera un temor. Entonces, cuando el niño se enfrenta a esa situación, pone en marcha todo su aspecto psico-neuro-inmuno-endocrinológico, todas esas herramientas que son sociales, educativas, pero también del mismo cuerpo, del cerebro, de las hormonas, del sistema inmune, y todo eso se pone en marcha como una gran cadena, un gran motor interno para el niño poder sacar adelante esa situación. Me gusta que, Leo iba a preguntar algo. Sí, es que escucho la explicación del doctor Diego y para mí es inevitable relacionar con esto, con todo este tema del mindfulness, la conciencia emocional, el yoga, la meditación. Los coaches. ¿Cómo no confundirlo con toda esta explicación científica que hay o si realmente tienen relación? Leonardo, es que ese es el punto al que vamos a llegar. Claro que sí, es decir, el estrés, la gestión del estrés tiene unas maneras de afrontarse, de asumirse, o sea, los padres deben de alguna manera enseñar a sus hijos a gestionar el estrés, a prepararlos para la adversidad y que si fracasan, no importa, no pasa nada, pero lo intentó y si triunfa, adelante, excelente. Entonces, los padres de alguna manera tienen que ir llevando a sus hijos poco a poco, cogidos de la mano, paso a paso, paso a paso, Mónica, de tal manera que ellos vayan llevándolos tanto al triunfo como al fracaso, los dos como parte fundamental y parte del éxito de esa situación es precisamente este tipo de herramientas que tú mencionas como parte de la gestión del estrés. Antes de leer, iba yo a preguntar por el tema del estrés, que es una palabra que usualmente relacionamos con los adultos, con el trabajo, con la presión, con un examen para la universidad, bueno, como con los grandes, pero esto de hablar del estrés tóxico, que ahora es la palabra que se usa para referirse a él, en los niños es algo como reciente, dábamos por hecho que un niño jamás estresaba. Resulta que es más frecuente de lo que pensamos y muchas veces somos nosotros mismos los que lo generamos involuntariamente. Así es, Mónica, imagínate que en los procesos de la manera como nos enfrentamos al estrés, de alguna manera, como te decía, el cuerpo está totalmente preparado para eso, o sea, no queremos dejar de tener situaciones de estrés, o sea, el estrés es una situación totalmente favorable para la vida, es totalmente necesaria, es algo de lo cual yo no quisiera despejarme nunca, porque de alguna manera el estrés es lo que me permite, es lo que le permite a tu hijo que salga adelante en la vida. Entonces, esa situación de estrés te pone activo, te reta, el oxígeno, el corazón late más rápido, eso no es justo, eso es que el corazón le está llevando más sangre al cerebro para que piense más, que está sudando la persona, para que busque solución, no es que esté una situación de miedo, sino que el cuerpo abrió todos los poros para sentir temperaturas, rendió todas las alertas, está prendiendo todas las alertas, entonces el estrés, el estrés agudo te permite salir adelante y salir avante ante las situaciones adversas, o sea, yo no quiero que mi hijo no deje de tener estrés, es importante que mi hijo tenga estrés y que lo vive y que lo sienta. El problema, Mónica y querido Leonardo, es en el aspecto cuando el estrés se vuelve crónico, cuando el estrés se vuelve crónico es cuando ya el cuerpo pierde la capacidad de adaptarse a esa dificultad, a esa adversidad y ya se genera un proceso de enfermedad. Se queda como ahí. Sí, la persona no es capaz como de eso, entonces ahí es donde viene el bornau, la persona se quema, pero en este caso, por ejemplo, en los niños, como tú decías, creíamos que los niños no sufrían estrés y los estudios y las enfermedades que están generándose en ellos nos da a entender que definitivamente los niños se nos están estresando. Ellos, como nosotros los adultos, se exponen a muchos factores de riesgo, no quizás a los mismos factores de nosotros, porque ellos no trabajan, pero se exponen a unos factores. Y la situación... No pagan cuentas. Claro, no pagan cuentas. Entonces, Mónica, la cosa, la situación es... No le pagan el colegio, buen punto. Es como como padres, yo educo a mi hijo a que aprenda a sortear las dificultades. O sea, enséñele a su hijo a que fracase. No es invitarlo al fracaso, no, no. Es a que el niño haga su máximo esfuerzo, que trate de sacar adelante las situaciones, pero si el niño fracasa no pasa nada. Es que parte de la vida y de la felicidad está en el fracaso. La ciencia, el capitalismo actual nos ha llevado a un mundo de consumo en el que tenemos que estar produciendo y tenemos que ser exitosos. O sea, no se nos permite a los padres y a los hijos no ser exitosos. Entonces, claro, estos niños están ya desde muy niñones y a los niños. Los niños de hoy en día en general no tienen casi tiempo para hacer pereza. Tienen que estar en una cosa, en la otra y a la otra y eso es muy importante. Pero también es muy importante que nuestros hijos tengan ocio, que tengan tiempo, que estén aburridos, que no tengan nada que hacer. Porque, por ejemplo, hay autores muy interesantes, Mónica, por ejemplo, Hyun Chung Han, que es un filósofo coreano actual muy famoso. Él tiene un libro muy interesante que se llama la sociedad del cansancio y él invita ahí a que las personas tengamos pereza. O sea, que nos sacamos de la productividad, que nos salgamos de la actividad permanente, de la productividad y que nos aburramos. Y en la medida que nos aburrimos es el disparador, es el trigger, es el potencializador de la productividad. Entonces, los estudios han determinado, por ejemplo, cómo a partir de la pereza se nos aumenta la productividad. por eso ves en las empresas que se está estimulando que los trabajadores tengan momentos de pereza y de aburrición, que jueguen Atari o que jueguen videojuegos, que hayan este tipo de espacios tan interesantes para que la persona tenga un momento de ocio, se aburre y después se quiere sacudir y quiere salir a producir. Entonces, los niños también están viviendo la misma. Hay un actor japonés experto en la pereza que se llama Motocito para que lo busque. Vamos a ir al corte con el dato en paso a paso y ya hablamos con el doctor Diego. Motocito. Nuestro dato hoy nos cuenta. La programación inicial en el útero tiene un gran impacto sobre la salud y pone de manifiesto lo determinante que resulta en la gestación, el parto y los alimentos que se ingieren durante los primeros años de vida para la construcción de un sistema inmunológico sano y va a determinar su futura salud con más importancia que los propios genes. Ya volvemos a paso a paso. Hoy nos acompaña el doctor Diego. Estamos hablando de psico-neuro-inmuno-endocrinología que a propósito el próximo año o este año, doctor, va a dar congreso. El próximo año. Próximo año. Y dónde van a poner los pasacalles, doblados. Congreso de psico-neuro-inmuno-endocrinología. Vamos a la línea 268-6033 porque aquí tenemos dos boletas ya hemos inscrito varias personas. 14 llamadas hasta ahora. Janet estaba ahí. Dije psico-neuro-inmuno-endocrinología y ya no estoy. La espantó. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación y hablamos con Janet. Doctor, aclaremos por qué pusimos el programa así, mente, cuerpo y medio ambiente. En principio, pues claro, resultaba muy espantador llamarlo psico-neuro-inmuno-endocrinología sin saber qué era. Pero, ¿por qué más o menos la traducción pudiera ser esta? Claro, porque Mónica, si estamos hablando de psico-neuro-inmuno-endocrinología, estamos hablando de todos los componentes de un individuo. ¿Cierto? Entonces, claro, si estamos hablando de neuro-inmuno-endocrino, estamos hablando de un componente muy propio del cuerpo, ¿cierto? Como todas todas esas herramientas que nuestro cuerpo tiene, cuando se enfrenta a una situación estresante, se pone en marcha todo esto, nuestro cerebro secreta sustancias, las hormonas se secretan a su máximo poder, las células de la defensa se activan para atacar a ese agresor, pero también están los aspectos psico-social. Entonces, cuando le incluimos los ingredientes que yo te comentaba al inicio del programa que hacen falta para la medicina tradicional, en ese sentido empezamos a entender que estamos hablando de un entorno, mente, cuerpo, ambiente, filosofía, ética, sociedad, emociones. Entonces, la palabra que tú lo reúnes es muy claro porque aborda como todo el componente de lo que somos como seres humanos. Nosotros, si bien estamos programados para ser seres sociales, somos totalmente sociales, distinto a lo que queremos o lo que la sociedad actual quiere mostrar de un mundo de individualismo, ¿cierto? Porque el mundo capitalista de hoy nos está metiendo al individualismo, estamos todo el tiempo encerrados en nuestros celulares, que si bien es una herramienta muy importante, pero no vivir para ello. Entonces, en ese sentido, esta inclusión de todos estos ingredientes permiten como entender al individuo como un individuo que está en constante relación con el otro. y no solamente con el otro, sino con la sociedad, con el árbol, con el animalito, y cómo tiene que entender ese relacionamiento y cómo tiene que respetar a todos esos otros... Es entender el relacionamiento, ese darse cuenta de que está aburrido y de que debe buscar una solución. Apunta a muchas de las propuestas de grandes científicos, grandes teóricos, gurús espirituales del momento. Tuvimos hace poco aquí a Jorge Larroi, Larroi, Larrao, no pude comunicar con el apellido, pero claro, un gran teórico espiritual en el tema de el aquí y el ahora, que él nos decía más que la espiritualidad es recuperar la naturalidad, el actuar bajo el instinto que tanto hemos perdido. y el gran propósito al que nos reta hoy y todos buscamos como ayudas espirituales, ¿cierto? Buscando como encontrarnos es eso, darnos cuenta de. ¿Dónde está la clave? Exacto. ¿Y por qué es tan difícil darse cuenta de? Si el de estar aquí, pues uno tiene que darse cuenta de, pero con un grado de conciencia un poco más elevado que tienen los niños y uno lo percibe en ejemplos tan simples como cuando ellos se comen un helado. Que lo disfrutan. Y eso lo saborean y a uno le acabó el helado en un segundo y de qué era. No supone que saborea. ¿Cierto? Pero uno lo va perdiendo. Claro, Mónica. Entonces, tenemos la situación como el cuerpo, como nuestro organismo reacciona frente a un factor de riesgo cualquiera que sea y se pone en marcha toda una condición individual y social para dar respuesta a situaciones estresantes. Entonces, ahí empezamos a concatenar que el estrés es como el eje central de toda la respuesta frente a todos los factores de riesgo. Entonces, la pregunta es, Mónica, ¿cómo gestionamos ese estrés? ¿Cómo aprendemos a gestionar ese estrés? Porque es que para poder saber y entender esa condición debemos tener conocimiento, debemos educarnos en eso. Entonces, en ese sentido, estas propuestas, el mindfulness, el yoga, la meditación guiada y todas estas otras herramientas son totalmente valiosas porque nos permiten estar en el aquí y en el ahora. Es decir, la medicina tradicional oriental se ha basado, a diferencia de la occidental de la nuestra, en que los procesos de salud y enfermedad son muy relacionados con el ambiente. Ellos sí tienen más, han incluido los procesos ambientales desde siglos atrás. Pero, por ejemplo, estas ciencias orientales invitan o indican que, por ejemplo, el estrés es el exceso de futuro o el exceso de pasado. Siempre vivimos pensando en lo que va a pasar o vivimos pensando en lo que ya pasó. La ansiedad y la angustia. ¿Cómo? Cosa que un niño no hace. Cosa que un niño no hace. Claro, un niño no tiene esas preocupaciones, un niño no tiene que pagar cuentas, no tiene que pagar colegio, ni está pensando quizás de manera permanente en lo que ya pasó. Y lo que pasó, pasó, puede que el amiguito le haya metido la cascada del siglo y al rato están comiendo heladitos junticos. Entonces, claro, esa situación de estresarnos por lo que no ha pasado y por lo que ya pasó de alguna manera nos ha sacado del tiempo presente. ¿Qué han buscado estas ciencias milenarias orientales? Invitarnos al presente. ¿Cierto? Porque los estudios, hay mucha literatura científica seria en el tema, indica que estar en tiempo presente, todo aquello que te permita estar en tiempo presente es la mejor o de las mejores herramientas para afrontar el estrés y las situaciones de adversidad. Situación, Mónica, en la que no estamos hoy en día, porque estamos uniendo permanentemente situaciones estresantes. Como padres, estamos pensando en comprar, en pagar las cuotas y apenas pagamos las cuotas, estamos pensando en comprar una nueva cosa y para poder comprar todo eso tenemos que estudiar mucho y tenemos que ganar más dinero y no tenemos tiempo para la familia ni para educar a nuestros hijos. Entonces, toda esta situación nos va llevando, todo este mundo capitalista en el que estamos nos va llevando a que se desvirtúe el proceso de educación. ¿Cierto? Entonces, creemos que la educación es educar en la técnica, educar para que sea ingeniero, educar para que sea médico, educar para que sea un tecnólogo, pero no para educar en ser humano, en ser humano y entonces ahí está la responsabilidad Mónica y Leonardo en cómo los padres tienen que responsabilizarse a enseñarle al hijo a ser, pero a ser humano y ser humano no es un ser perfecto, sino que el niño entienda que en el fracaso y en la victoria está la felicidad. O sea, es como eso. Qué reto tan berraco, Leo, pues ahí se lo dejo. Cambiémoslo, en toda psiconeuro humano endocrinología. 2686032, María Isabel está con nosotros, mamá de Daniela, Camila y Emiliana. María Isabel, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos alegra mucho escucharte, María Isabel. ¿Cuál es tu pregunta? Felicitaciones a ti y a Mónica, bueno, rápido. La historia es muy larga. Yo tengo mi última hija, Emiliana, de cinco años. Desde los dos años se le derrama el líquido sinovial de la cadera. Ella está con un grupo de especialistas y han hecho de todo. Resonancia magnética, el estudio de ANAS, estudios genéticos, todo siempre sale negativo. Para la doctora, la reumatóloga que la maneja, ella, la mantiene, por decirlo así, como loca. me dice, no encuentro la explicación. Un pediatra de un hospital muy reconocido de la ciudad de Medellín me dijo, lo de Emiliana es psicológico. En mi familia han sucedido varios episodios, pero nunca ningún especialista me ha parado bolas. Sí es psicológico. Entonces, ahorita que puse el programa y vi, pues te cuento, Mónica, y al doctor que se me iluminó, yo dije, esto es algo, Dios me lo mandó porque yo no estoy tan equivocada. O sea, mi niña desde los dos años no ha parado de clínica en clínica buscando respuestas. Pues te cuento que hasta le hemos llevado a un desacerdote. Eso ha sido un recorrido por todo Medellín buscando explicaciones por qué, por qué, porque a nivel científico todo sale negativo. Entonces, pues quisiera que el doctor me dijera dónde lo puedo encontrar, si se puede una cita, que lo que él está diciendo sí es verdad. Yo doy testimonio de que el estrés y todas las situaciones que hemos vivido en nuestra familia seguramente, no sé si estoy mal, Emiliana no ha sido capaz de afrontarlas, sino que reacciona de otra manera. Incluso cuando tiene algún problema, ella me dice, mamá, me duele la pierna. Y yo, ah, no te duele ninguna pierna, estamos aliviadas, vamos por el colegio, vamos, seguimos adelante, porque ya ella, cualquier cosa que le pase, me duele la pierna. Entonces, me encantó, o sea, estoy súper contenta de saber que lo que yo siempre he pensado sí es verdad, o sea, que no estoy tan equivocada, entonces me gustaría una pequeña orientación del doctor a dónde voy, a dónde me puedo acercar con mi hija, a ver si me pueden dar otra luz de esperanza, que no sea tanto remedio, que toma tanto, tantas cosas como químicas que le damos y le hacemos que no se ve el resultado. Mil gracias. María, muchas gracias a ti, pues creo que es un caso muy ilustrativo de lo que estamos hablando. Uno va donde un cicro negro inmunológico, ¿cómo es? Endocrinólogo. Un cicro negro inmunólogo. un comentario de mucho respeto y de acompañamiento para usted y para todos los padres que de alguna manera están sufriendo o pasando por situaciones muy similares con sus hijos o con sus familiares, con nuestros propios padres, con nuestros familiares cercanos y amigos. Esto de alguna manera, Mónica, como lo dices, es la respuesta a lo que está pasando en la humanidad hoy en día. Es decir, si nos quedamos con el proceso de medicina tradicional en donde no se incorporan de manera efectiva estos otros elementos, sí, con neuroinmunoendocrinológicos, pero también los sociales, los familiares, los educativos, nos estamos quedando cortos. Y una respuesta para todos es entendamos como padres o como familiares que la situación de salud que está ocurriendo con nuestra persona amada es una condición muy probablemente de una multifactoriedad. Es decir, son muchos los factores que están interviniendo. Pero ya ya habiendo agotado todas las posibilidades médicas y científicas, ¿qué le queda? Claro. Poniéndolo en términos de este tema. Sí, hay muchos especialistas médicos muy profesionales que conocen todos estos temas y que saben que estas situaciones existen y de alguna manera están acompañando su proceso médico con proceso psiquiátrico, pero también con proceso psicológico, con sociología y hasta con terapias. ¿Con los datos internamente la podemos remitir a alguno de estos especialistas que le pueda dar una orientación? Claro, yo pensaría que podríamos hablar con la persona y de pronto hacer algún tipo de orientación. Para eso la asociación puede acompañar en orientar en ese sentido. Quedaron los datos, me imagino yo, Vero, ¿sí? Sí, listo, muy bien. Nos vamos a ir al corte, nos queda un pequeño espacio para la práctica, algún ejercicio que nos va a aterrizar finalmente con todo lo que hemos hablado. Aquí están las grandecitas pequeñitas, ya volvemos. Grandecitas pequeñitas, hoy en Paso a Paso. Mamá, ¿cuándo puedo ir a la tienda sola? Cuando estés más grande y no me necesites. Yo siempre te voy a necesitar. María Fernanda, sus cuatro años, siempre los vamos a necesitar, siempre vamos a querer que nos necesiten. Ya volvemos a Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso con la práctica después de ver en el Mamarasi a Elena y el enamoramiento que produce verla comer ahí. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Pero eso es un claro ejemplo del darse cuenta de... O sea, uno cuando se encarniza así como con un alimento y yo estaba diciendo aquí cada que mandan esos videos a mí me da un hambre. No, aquí pues... Doctor, llegamos a la práctica y es que no hemos... ni en el corte logramos parar de hablar del tema. preocupados porque esto está lejos de ser incluido en los sistemas de salud nuestros, por lo menos otros países nórdicos tal vez van muy adelantados con esta vaina y pues me imagino la calidad de vida pues es... Muy superior. ...supremamente superior a la nuestra, pero bueno, ya hay un programa que ha atrevido a hablarse... A ver si algún día hay un crecimiento y desarrollo nos encontramos con ácido. Total. ¿Qué tenemos para la práctica? Muy bien, yo quisiera comenzar la práctica con un tema muy teórico y es, por ejemplo, mientras estaba esta tarde almorzando acá muy cerca de este sitio tan hermoso, mientras almorzaba, por ejemplo, veía una ardilla caminando por los árboles y me quedé muy concentrado siguiendo esa ardilla o la caída de una hoja, o sea, estar en contacto con la naturaleza y de alguna manera estar concentrado en lo que está pasando en ella. Entonces, esa fue, por ejemplo, una práctica de conciencia, de estado de sí, de cuidado de sí que uno puede realizar en el día a día. Y con los niños. Y con los niños. Sentarnos a observar, a escuchar, a oler, a percibir, a sentir. Exactamente. Por ejemplo, uno hace una práctica muy sencilla, por ejemplo, de alimentación. Dale, o está ahí. Hay una... Hay una palabra muy olvidada en el castellano que es frugalidad. Y la frugalidad es como esa condición de disfrutar la comida, ¿cierto? De poder disfrutar y seleccionar muy bien los mejores alimentos en un momento específico para uno comérselos. Y sobre todo, darse cuenta de lo que nos estamos comiendo. Lo que decía yo ahora con el helado. Exactamente, Mónica. Entonces, imagínate que nosotros, digamos que nos llega un extraterrestre acá al set, ¿cierto? Y le vamos a invitar a que se coma una chocolatina, ¿cierto? ¿Quién va a ser de extraterrestre? Edwin. No sé por qué te asocié con el extraterrestre, Edwin. Invitado, Edwin, invitado. Venga, venga. Entonces, Edwin, ¿cierto? Entonces, Edwin, tú que eres nuestro extraterrestre, te invitamos a que tú no conoces nada, ni el lenguaje, ni las formas, ni las maneras nuestras de los humanos, pero yo quiero que abras lo que yo llamo chocolate, ¿cierto? Y... Y ahora se come un dedo. Y de alguna manera, y de alguna manera que le pegues un mordisco a una porción de la chocolatina, ¿cierto? Y al yo empezar a hacer la práctica de la alimentación, de comer, de masticar, yo empezar a preguntarte ¿qué estás sintiendo en este momento, querido extraterrestre? ¿Y usted, que es el sonidista, no? Una alegría. ¿Qué estás descubriendo cuando lo estás masticando? ¿Qué encuentras, qué sensaciones encuentras allí? Algo sólido, se hace líquido. O sea, es sólido y va pasando estado líquido. Entonces acabas de aprender qué es un elemento en estado sólido y también qué es en estado líquido. ¿Qué más? Un amargo, un dulcecito. Hay un dulzor, ¿cierto? Entonces, ese dulzor es chocolate, ¿cierto? Entonces, ¿y qué textura tiene? Es untuoso, es meloso, es como meloso y es como pesado en la boca, ¿cierto? Y cuando lo tragas, ¿qué sientes? Denso, densidad. Tienes una densidad. ¿Te dan ganas de seguir comiendo o es desagradable? No, agradable. ¿Te dan ganas de seguir comiendo? No mira la mía, no mira la mía. Vaya, termine, traje tranquilita. Entonces, en ese sentido, Mónica y Leonardo, ahí decimos una práctica mindfulness, por ejemplo. Pero hacer eso con los niños, ¿cuántas cosas? Primero no aprenden, ¿de cuántas cosas no se dan cuenta de y nosotros nos damos cuenta de que las estábamos dejando de hacer y de aprovechar? Porque en cada cosa, en una comida de chocolatina, hay un montón de conocimiento, de vivencias, de sentimientos, de emociones. El solo espacio que se crea para compartir con ellos y hablar. Claro, estar en familia y hijo, ¿cómo te parece? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo te pareció? ¿Qué sentiste en la boca? ¿A qué te sabe? ¿Cómo te parece? Eso es ácido. ¿Qué tal es la sensación de lo ácido? ¿Te gustó lo ácido? ¿No te gustó? Entonces, es una práctica mindfulness que nos permite estar en tiempo presente. Tenemos que darnos cuenta de que se nos ha acabado el tiempo. Un número del 1 al... Al 15. 8. 8. Pero el 8 se va, para. Anaglades Castrillón se gana la boleta, una de las boletas. Otro número. ¿Y otro número, doctor? El... Del 1 al 15. El 13. El 13. Diana C. Correa también. Ayudas, dos felicitaciones al doctor. Qué pena despedirlo así tan de afán. Quisiera más tiempo para seguir hablando de esto. Tan estrespitosamente. Pero se nos acabó. Muchísimas gracias. Interesantísimo el tema. Seguiremos hablando de esto. Ahí estaban los datos de la Sociedad Colombiana de Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología. Para que la conozcamos, la identifiquemos, la reconozcamos y nos acerquemos más a este tema que tanta falta nos hace. Sobre todo, por ellos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.